Un grupo de 15 investigadores se dieron cita el pasado sábado en el Museo de Ciencias Naturales de Arnedo para analizar y poner en común los trabajos de investigación que se han desarrollado en el yacimiento de la horna o de los huesos en Villarroya. Un yacimiento que se descubrió el siglo pasado y que alberga importantes restos de vertebrados del cuaternario. Buena parte de estos materiales se encuentran en el Museo Arnedano, pero también están expuestos en Madrid, Sabadell e incluso algunos puntos de Europa. Este grupo de geólogos y paleontólogos manifestaron en este encuentro diferentes puntos de vista sobre este destacado yacimiento. Datos que quedarán recogidos en una publicación que el Instituto de Estudios Riojanos tiene previsto editar a finales de este año o principios de 2016. Lo que vamos a hacer es una revisión sobre la historia del yacimiento, la importancia geológica y la importancia paleontológica y todo esto en relación con lo que hay sobre estudios de evolución. Y, lógicamente, este trabajo está encabezado por un prólogo de Emiliano Jiménez, que fue el director de la excavación del año 86, que fue una de las más importantes. Y el trabajo continúa también con una presentación de Santiago Jiménez, puesto que Emiliano Jiménez lo que dice en su prólogo es que siempre que ha venido a Villarroya y siempre que ha tenido la ocasión de trabajar en este yacimiento, pues ha tenido que seguir los pasos de Santiago, que es prácticamente el que conoce mejor el yacimiento. Cervantes recalcó que de lo que se trata es de reflexionar sobre el ecosistema de la época, la evolución, la datación y la relación entre paleontología y geología, a través de un escenario con un gran número de restos fósiles encontrados. Como anfitrión, el director del Museo de Ciencias Naturales de Arnedo, Santiago Jiménez, resaltó que este encuentro ha permitido poner en valor los materiales del yacimiento de Villarroya expuestos en el museo, así como la disposición de este centro cultural para el resto de áreas de la ciencia y otros museos o centros de investigación. El tener al buen arnedo que sirve al Museo Nacional nos llena de orgullo, porque sirve a los profesionales de nuestro país. Y el saber que ellos vienen, porque antes Emilio ya les ha dicho que cuentan con todos los materiales que aquí tenemos. Tanto los investigadores riojanos que hay, uno en la Universidad de Zaragoza, que es Arsenio Muñoz, como Carlos Martínez Corza, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, que es de Calahorra, que tanto los investigadores riojanos, fuera de la Rioja, como el resto de científicos, cuentan con todos los materiales que hay en el museo que están a su disposición. El hecho de que se hayan desplazado hasta Arnedo este rabillete de investigadores, pues también creo que es un valor importante para el museo, para que nuestra primera institución, el ayuntamiento, que apuesta por el museo, y vea que en ese afán, por si lo tiene que trasladar el día de mañana, el museo tiene rigor, y que vea también que los materiales y las publicaciones que salen desde el museo son importantes para la comunidad científica y también la divulgativa. Por su parte, desde el ayuntamiento de la ciudad destacaron su apuesta por el Museo de Ciencias Naturales, agradeciendo el trabajo de su director por mantenerlo vivo. Igualmente agradecieron la implicación de investigadores arnedanos, como Emilio Cervantes, en el desarrollo de estudios y publicaciones sobre algunos de los elementos patrimoniales de nuestro entorno.